Por medio de las líneas de atención del Departamento de Policía Magdalena Medio, se conoció de un hecho registrado en el barrio Pozo 7 de una persona herida, quien por fortuna logró llegar con vida al centro asistencial. Hacia las 9 de la noche del día de ayer se reciben llamadas al 123 de una persona herida en el sector de Pozo 7. Gracias a la atención inmediata del cuadrante adscrito a este lugar, se logra la atención inmediata en un centro médico de esta persona, lográndose salvar la vida. En el momento la persona se encuentra estable. Aunque la víctima se encuentra estable, el coronel Gustavo Adolfo Martínez deja dicho que aún se encuentran en la investigación de quien propinó este hecho violento. Una serie de actividades desarrolladas en la escena del delito podamos avanzar en la investigación. Asimismo, invitamos a toda la comunidad a brindar información oportuna sobre este caso, a las líneas de emergencia 123, a los números únicos del cuadrante. Y asimismo, recordamos que manejamos dineros de recompensas sobre estos hechos, a las personas que nos puedan brindar información para el esclarecimiento de este hecho puntual. A las personas que de manera oportuna puedan brindar información, las líneas de atención están habilitadas las 24 horas del día. ¡Gracias! ¡Gracias!